Hola a todos, el presidente Abinader nos sigue engañando, vendiéndonos sueños. Permítanme en esta oportunidad leer uno de los tantos manifiestos de Juan Pablo Duarte en su ideario. Dice, autoridad ilegítima. Toda autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima y, por tanto, no tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla. El presidente Luis Abinader nos sigue vendiendo sueños y haciendo cuentos. Ahora con la renovación de la policía dominicana. Un cuento de nunca acabar. La renovación de una policía cada día más agresiva, cada día más violenta y cada día más alejada de la realidad dominicana. El presidente Luis Abinader declaró que el proceso de transformación de la policía dominicana es una realidad imparable que nos ha de llevar a un órgano policial mucho más cercano a la gente, respetuoso de la constitución y las leyes y hecho para servir. Todo eso es un cuento de camino. El presidente Luis Abinader sabe que la policía dominicana adolece de educación, que el mayor problema de nosotros, no de la policía solamente, sino de todo el país, es la educación. La policía lleva 73 jefes de la policía desde que se fundó el 9 de marzo de 1936. Nada se ha logrado. Al contrario, el único jefe de la policía que mantuvo en el nivel educativo fue Abraham Méndez Lara. De ahí para acá todo ha sido un desastre. Con este gobierno ni hablar, con los gobiernos pasados de Leonel, de Danilo, de Hipólito, un desastre total. Y las imágenes están ahí en YouTube y las informaciones están en Google. Solamente hay que tratar de buscar información por fecha y usted se va a dar cuenta la cantidad de jóvenes que han muerto en manos de la policía. Mientras no se eduque al país, comenzando por los maestros y terminando por el palacio de la presidencia, el país no puede avanzar. Va manga por hombro. Y es este mismo presidente, Luis Abinader, quien llevó a Rudolf Giuliani a la República Dominicana con el propósito manifiesto de transformar la policía. Sin embargo, eso se diluyó. Giuliani no pudo con el desorden y el desastre que trae la policía desde tiempos remotos. Venir ahora, cuando el país está acorralado, cuando él, el propio presidente Luis Abinader, engaña al país, no solamente que lo engaña, lo quebró, traiciona a la dominicanidad, nos lanza al medio y nos pone prácticamente a pelear, permitiendo una invasión silenciosa de haitianos a los que ha acomodado a lo largo de la frontera, cruzando hasta Puerto Plata. Y qué decir de Higüey y la misma capital. Una situación caótica, una situación difícil. Falta más educación y menos engaño político. Y lo sabe el presidente. El presidente sabe que Chubasquez, en interior y policía, no ha hecho nada. Al contrario, ha sido una mojigueta. Una cosa sin valor. Una cosa sin sabor. Incoloro. Inodoro. Desabrido. Entonces, una policía cada día más violenta, cada día más difícil de enfrentar. Una policía que no tiene diálogo porque no tiene relaciones públicas en lo externo. No estoy hablando de Pesqueira, que es quizás el mejor de los policías que hay en este momento dentro del estamento policial dominicano. Aunque hay policías buenos, policías serios. Pero la mafia es tan grande dentro de la policía que a los serios y a los buenos lo mantienen aislado y etiquetado para no darle oportunidad. Hay cantidad de policías que se han preparado fuera, pero no lo toman en cuenta. Porque al presidente tampoco le interesa una policía educada, le interesa una policía matona, le interesa una policía agresiva, le interesa una policía sin educación. Y lo vemos a diario. Cómo los policías matan a los muchachos, cómo son parte de una estructura mafiosa de los llamados puntos de narcótico, donde ponen a los jóvenes a delinquir y cuando ya no pueden con ellos, lo matan. Y nadie se mete con eso. Solamente basta con revisar los informes de Derechos Humanos Internacional con relación a la República Dominicana y al comportamiento de la policía. Ha dicho el presidente que hasta el momento en ese aspecto se ha logrado mucho en poco tiempo y aseguró se han dado pasos enormes. ¿Cuáles son los pasos enormes que usted ha dado, presidente? Habla dorazo, Luis Abinader. Los pasos de darle luz verde a las policías para que maten, darle luz verde a los policías para que acorralen a los jóvenes, darle luz verde al DICRIN, darle luz verde a la METE. Óyeme, hay que ser bien sinvergüenza para decir cosas como esa. Y lo peor, el mandatario sostuvo al dar la información que en este proceso de transformación de la Policía Nacional se han capacitado a 4.480 alistados, 118 oficiales superiores, 129 oficiales subalternos, 109 instructores y formado, 230 facilitadores. Eso sin contar las reuniones secretas que hacen policías dominicanos, incluyendo el jefe de la policía, Peralta, a la ciudad de Nueva York, como pasó recientemente, que sostuvo una reunión con varias personalidades y medios de comunicación en el consulado. Pero antes de la reunión, antes de comenzar a hablar, se le dijo a los presentes que no podían grabar ni podían decir lo que iban a escuchar. Entonces, ¿a qué vino el jefe de la policía, Peralta, al consulado hace un par de días? Y luego de esa visita a Nueva York, se presenta la fiscal general Leticia Jenks a la República Dominicana. Todo un entramado para seguir haciendo lo que está pasando con la policía de Nueva York. Un desastre donde no hay ley ni orden. ¿Cuál es el coqueteo y el maridaje con Nueva York? No hay educación, a pesar de que el presidente ha hablado de una transformación y de un sistema educativo donde él mismo dice que han participado 12 universidades. La UNFU, la UAS, la UNEC, UCE, Ucatesi, Uteco, Inestic, UAPA, Ucateba, UNAD, Pucamayma y UNAPEC. Pero, ¿qué se ha logrado? El país está peor con una policía totalmente fuera de borda. Totalmente fuera de borda. Comienza el desastre y el desorden en las escuelas con los pleitos de los muchachos y termina en las calles de Santo Domingo con la policía matando jóvenes y siendo parte de la delincuencia y la corrupción que azota a nuestro país. Déjese de hablar mentira, presidente Abinader. Déjese de vendernos sueños, presidente Abinader. Déjese de hacerse el pendejo siendo un payaso como lo es. Usted más que nadie sabe, presidente Abinader, que usted más que un fracaso es un desastre social y un desastre político. Gracias. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Gracias!